Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Bravham BT62 y como dice el título de esta noticia, más allá de la competición bueno, esto es fruto de la experiencia en competición del nombre Bravham nombre muy relacionado con el automovilismo gracias a la Fórmula 1 surge este auto deportivo con motor V8 atmosférico que promete sensaciones extremas gracias a sus componentes que fueron desarrollados para mejorar la máxima eficacia en una conducción deportiva y bueno, sobre la base de la experiencia adquirida en el mundo del automovilismo Bravham fue un fabricante inglés de autos de carreras y además un equipo de Fórmula 1 su fundador ha anunciado el regreso a la marca al mercado automovilístico en un evento que se ha celebrado en el centro de Londres en Inglaterra, precisamente Reino Unido el proyecto de supercar se denomina BT62 y es una nomenclatura BT establecida por los fundadores de la escudería de la ex escudería de Fórmula 1, el australiano Jack Bravham y Ron Turanac en el año 1960 es un auto superdeportivo que tiene una relación peso-potencia abrumadora de 730 caballos en seco de 972 kilómetros el BT62 tiene un profulsor a gasolina V8 atmosférico de 5,4 litros este proyecto ha sido diseñado desde cero y según sus mismos creadores tiene detalles de ingeniería únicos incluye fibra de carbón y un muy completo pack aerodinámico su precio supera el millón de euros impuestos aparte y solo se van a producir 70 unidades en reconocimiento a la gloriosa década de los 70 del antiguo conjunto inglés de Fórmula 1 Bravham y bueno, las primeras 35 unidades del Bravham modelo BT62 será un homenaje a las 35 victorias de grandes premios logradas por la marca en sus 35 años de historia en la Fórmula 1 en cuanto a la configuración del Bravham BT62 está el ya mencionado motor V8 que está situado en posición central la potencia se entrega a las ruedas traseras a través de una transmisión específicamente desarrollada por la misma automotriz con un peso en seco de solo 972 kilos y el comentado profulsor atmosférico tipo V8 de 5,4 litros 710 caballos de potencia y un par de 667 NM el Bravham BT62 incluye un pack aerodinámico capaz de generar una carga aerodinámica de 1200 kilos otros componentes destacados son un sistema de freno de carbono con pinzas de 6 pistones delante y también detrás también incluye neumáticos de competición de la francesa Michelin el Bravham BT62 se limitará a solo 60 unidades de reconocimiento al fallecido piloto Jack Bravham corredor que inició su carrera en Australia en el año 1948 y el nacimiento de Bravham Automotive en el año 1018 y bueno además los propietarios del Bravham BT62 tendrán acceso a un programa de desarrollo y experiencia del conductor para sacar el máximo rendimiento de este nuevo superdeportivo y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao 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 Y ya está.